¿Qué tal compañeros? Mi nombre es José Alfredo Náez Escobar y el día de hoy vengo a exponerles el tema de sistemas de inicio en sistemas tipo UNIX para la materia de sistemas operativos correspondiente al semestre de 2021-1 Bueno, pues antes que nada me gustaría platicarles y contarles lo que es un sistema de arranque o de inicio Bien, pues este va a ser el primer proceso que se ejecuta después de que se inicie el kernel y se encargará de ejecutar una serie de tareas y scripts para finalmente dar inicio a la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo Bien, el proceso para que esto suceda es el siguiente Básicamente cuando nosotros encendemos la computadora, el BIOS primero se inicializará y ejecutará una autoprueba Posteriormente la computadora comenzará a comunicarse con el programa de arranque del disco duro que tengamos en nuestra máquina que es el master boot record y después de esto pasaremos al group este nos permitirá elegir la configuración de acuerdo a los sistemas operativos que tengamos en nuestra computadora Después de esto se inicializará el kernel y pasaremos a lo que es el sistema de inicio o de arranque donde como les comenté se lanzarán o ejecutarán una serie de procesos de arranque para nuestro sistema operativo En pocas palabras, el sistema de arranque se encargará de conseguir que todo funcione como debe al iniciar el funcionamiento de nuestro sistema operativo Yo les vengo a hablar acerca de algunas de las filosofías de arranque en los sistemas tipo UNIX Están las que se consideran como las tradicionales y las que se consideran como las nuevas Dentro de las tradicionales tenemos a System5, a BSD y en las nuevas tenemos a Upstart, a Systemd y OpenRC Bueno, para comenzar vamos a hablar de System5 Conocido también como Sys5 Es un antiguo sistema de inicialización que por la compatibilidad que tienen sus características Estas están incorporadas en otros sistemas de arranque que a continuación les voy a mencionar Tiene su origen en una versión UNIX de AT&T VLabs Este sistema de inicialización se considera que ya es algo viejo Y se basaba básicamente en ejecutar scripts de manera secuencial ¿Y cómo funcionaba System5? Bien, pues una vez que se iniciaba el kernel El script de inicio ejecutaba el programa init El cual va a leer el archivo initapp Que a su vez va a ejecutar más scripts Que complementarán la inicialización del sistema Les repito, hasta el sistema de arranque Su funcionamiento básicamente era de manera secuencial Tenían que ir ejecutándose los scripts de manera secuencial El primer script que ejecutaba init Es este rc-sys-init Este script realizaba varias tareas de inicialización Aquí pasamos a lo siguiente que hace Que será ejecutar el script rc Pasándole un número que es conocido como el nivel de ejecución ¿Y qué es el nivel de ejecución? Bueno, pues el nivel de ejecución Son los encargados de arrancar o de tener servicios Todo controlado desde el script int Bien, pues existen seis niveles de ejecución Dependiendo de la versión Pueden encontrar la variación de los nombres Pero pues básicamente son estos seis Que es el cero, que es shut down El uno es single user mode El número dos es multi-user mode without networking El número tres es multi-user mode with networking El número cuatro, analysis El número cinco es multi-user mode with networking and GOI Y finalmente reboot El nivel de ejecución inicial se especifica en initap El estado cero prácticamente es el nivel de apagado El uno es el de un usuario simple Y el seis es el de reinicio Después de esto, en cada hectárea se colocan archivos Ejecutados de manera alfabéticamente Cuando estos inician se simboliza con una S Y cuando se detiene el servicio se simboliza con una K Por ejemplo, esta convención nos sugiere Que cuando, por ejemplo, tenemos este archivo Se va a iniciar el archivo gdm3 El cual, ah, les digo que se inicia Porque aquí está la parte que les digo La anotación Está en el nivel 3 Y tiene un ordenamiento de 20 Que lo podemos ver aquí Bueno, pues una vez que se ejecutan todos estos scripts RC El proceso de inicio va a leer las entradas adicionales En el archivo initap Y las va a usar para iniciar varios mecanismos Que complementen el inicio de la sesión Pasamos a continuación a la siguiente filosofía De un sistema de arranque El cual va a ser mejor conocida como BSD Es el Berkeley Software Distribution Este sistema operativo Surge por aportes realizados en la universidad De Berkeley De ahí su nombre Y básicamente consiste en ejecutar el programa RC Similar a lo que es SystemFive El cual se va a encargar de ejecutar todas las tareas Para la inicialización del sistema Sus ideas básicas Las ideas básicas que sigue son dos Que son la modularidad fina Y la reutilización de código Bueno, pues la modularidad fina Lo que nos dice es que Cada servicio básico obtiene su propio script Capaz de inicializar el servicio O de tenerlo Incluso verificar su estado Y la reutilización de código Lo que nos indica es que Las operaciones básicas Que las operaciones realizan La mayoría de los scripts Se implementan como funciones Esto es decir que Como son funciones Estas se van a estar ejecutando Conforme se requiera Ya pasando a lo que son Los sistemas de inicio modernos Tenemos a Upstart Este pues se tiene que surgió Prácticamente como Un sistema Replazante de SystemFive Este sistema va a trabajar De forma paralela Y supervisará tareas Mientras el sistema va iniciando Al mismo tiempo Se encarga del monitoreo Y procesamiento de las tareas Y pues este Sistema de arranque Este nos permite trabajar Con un entorno mixto Formado por los sistemas De arranque tradicionales Y este que se considera Este de los nuevos Esto es porque Este sistema tiene compatibilidad Con SystemFive Por lo que va a ser capaz De ejecutar scripts De este sistema de arranque Sin la necesidad De modificaciones En donde encontrábamos Este O encontramos en su momento A este sistema de arranque Bueno pues lo encontramos En Ubuntu En Fedora En Red Hat Incluso lo encontramos En la plataforma Maemo de Nokia O web O ese de Palma Y digo encontrábamos Y llegamos a encontrar Porque Surgió un nuevo sistema de arranque Que se ejecutaba De manera paralela Y que hoy en día Es por defecto El sistema de arranque En la mayoría De los sistemas Unix Y me refiero a SystemD Bueno SystemD Permite hacer el trabajo De manera paralela Como les menciono Y evita la sobrecarga En el Shell Hoy en día Es encontrado En casi la mayoría De las distribuciones Unix O Linux Pero al igual Que Upstart Este es compatible Con los scripts De SystemFile Pero hay algo Que hace particular Este sistema de arranque Y que a veces No es visto De De una buena manera Y es que Este sistema de arranque No solo administra Y realiza La iniciación del sistema Puesto que además Va a monitorizar Va a monitorizar Los procesos Y los relanza Si es que estos Llegan a fallar Gestiona El logueo del sistema Y las dependencias De una forma automática ¿Qué queremos decir con esto? Es que SystemD Acapara muchísimas tareas Y es una de las razones Por las cuales No es muy bien aceptada Entre la comunidad De usuarios De sistemas Unix Tiene muchas funcionalidades Pero Esto a su vez Lo llega a Convertir en un sistema De inicio peligroso Ya que es muy complejo De mantener Y al implementar Tantos módulos Es muy posible Que alguno de estos Pueda fallar Continuamos Con SystemD Y vemos que Este administra Unidades Que son Representaciones De los recursos Y servicios De un sistema Las unidades Que administra Este sistema De arranque Son las siguientes Este está Service Que va a ser Un servicio En el sistema Que incluye Instrucciones Para iniciar Reiniciar Y de tener Un servicio Esta Sacket Este lo que hace Es una conexión De red Asociada a un servicio Esta Device Este lo que va a hacer Es este Un dispositivo Administrado Específicamente Con SystemD Esta Mount Mount Lo que hace Es un Lo que hace O lo que es Es un punto de montaje Es gestionado Este con Con el sistema De arranque Automount Es este Es un punto de montaje Montado automáticamente En el arranque Esta swap Que va a ser Lo que hace Un intercambio En el sistema También tenemos A target Target Lo que va a ser Es un punto De sincronización Para otras unidades Esta Path Path Lo que es En si es una ruta Para la activación Basada en rutas Y este Tenemos también A timer Timer Lo que es Es un temporizador Que va a programar La activación De otra unidad Tenemos a Snapshot Es este Este generalmente Se usa para Revertir Este Después de realizar Cambios temporales Este En SystemD También tenemos Slice Es una restricción De recursos A través De los Nodos De Los grupos De control De un sistema Unix Conocidos Como Cgroups También tenemos Scope Scope Lo que hace Es Información De las Interfaces De bus De SystemD Normalmente Se va a utilizar Para gestionar Los procesos De sistemas externos Estas Básicamente Son las Unidades Que maneja SystemD Y pasamos A otro Sistema De inicio Que es OpenRC OpenRC Como gusten Es un sistema Inicio Basado En dependencias Para sistemas Alternativos De computadoras Que funcionan Con sistemas Unix Bueno pues Este Sistema de arranque Funciona con dependencias Y es Funcional También con Los scripts Que empleaba Este System Fight Se considera Nuevo Moderno Y tiene Sus Peculiaridades Este Sistema De arranque Se adoptó Más ampliamente Como un sistema De inicio Para El sistema Operativo Gento Posteriormente Se comenzó A utilizar En algunas otras Distribuciones Como alternativa A los usuarios Que no querían Adoptar A SystemD Por todo lo que Acapara Como ya les mencioné Antes Pues bien Este OpenRC Lo que Proporciona Es una serie De características De un sistema De inicio Que ya han sido Utilizadas Anteriormente En otros Sistemas Como lo son El soporte De C-Grobs Que era lo que Acabábamos de ver De SystemD La supervisión De los procesos La puesta en marcha De forma paralela Y la ejecución De scripts Iniciados por hardware Este sistema Últimamente Se ha vuelto Un poco popular Por la cuestión De que La gente No quiere utilizar SystemD Y bueno Vamos a profundizar Un poco más en eso A continuación Y aquí Llegamos a las controversias Comparaciones Y cosas Que nos hacen pensar ¿Cuál es el bueno? ¿Qué sistema de arranque Es o ha sido el mejor? Y para eso Vamos a Vamos a ver Algunas comparaciones Bueno Pues tenemos A SystemFive Frente a BSD Bueno Aquí Este Se consideran Dos filosofías Completamente diferentes Pero Con el tiempo Estas comenzaron A adoptar Funcionalidades Una de la otra Y los sistemas Modernos Tienden a Tener sus Características Tanto De System Five Como de BSD Y bueno Hablando de BSD Este 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 sistema Sistema de arranque Tuvo sus descendientes Tales como En su momento Fueron Free BSD O incluso Mac OS También llegó A incorporar Este Funcionalidades Que descendían De BSD En un inicio Este Y debido a su origen Antes mencionado BSD Se consideraba Como un Unix Universitario Mientras que System 5 Era Digamos Algo más Comercial Bueno Pues aquí Tenemos Este System 5 Frente a System D Y Upstart Incluso Contra OpenRC Bueno Pues el sistema De arranque System 5 Como les mencioné Comenzaba a operar En serie Esto es decir Que Una tarea Solamente Se iniciaba Si la previa Este Funcionaba de manera Correcta Esto lo que hacía Era que nos provocaba Un tiempo de arranque Mucho más extenso Algo que Con System D Upstart Y OpenRC Cambió Completamente Y digo Cambió Completamente Porque Estas también Tenían diferencias Sin embargo La Coincidencia Era que Iniciaban de manera Paralela Bien Las diferencias Que encontramos O comparación Al hacer la comparación Entre Upstart Y System Team Es que bien Este Upstart Está esperando Eventos O dependencias Y System D Está coordinando A estas Ambos sistemas De inicio Pueden ejecutar Los scripts De versiones Anteriores Como System 5 De manera Paralela Pero con el paso Del tiempo La mayoría De los sistemas Unix Han optado Por utilizar System D Debido a que Su forma De operar Resulta Un tanto Más Óptima Upstart Se fue quedando Con el paso Del tiempo Y hoy en día Pues está afuera Upstart Lo que hace Es iniciar Y tener servicios Y otras tareas Se delegan A otros subsistemas Que se especializan En ellas Mientras que System D Hace mucho más Que eso Pues además De administrar Todas estas tareas También Se encarga De controlar Los inicios De sesión Las terminales El procesamiento De registros Puntos de montaje Redes Y otras cosas Pero todo esto Le ha generado Ciertas críticas Y es a lo que Vamos a continuación Si hablamos De System D Es hablar De controversia De descontentos De repudio Hasta cierto punto Por parte De la comunidad Que utiliza Sistemas de inicio Tipo Unix Sistemas Unix Mejor dicho Y es que Mientras la filosofía Unix va Orientada A hacer una cosa Y hacerla De la forma correcta System D Es un sistema Mucho más complejo Por ende Limita La libertad Del usuario Algo que Pues para los Amantes De los sistemas Unix Este no es nada Amigable Y añade Puntos débiles Que por si mismos Pueden colapsar El sistema O son fáciles De atacar Externamente Las funciones Que involucra System D Han sido objeto De críticas Como les menciono Porque van En contra De la filosofía Que representa Un sistema Unix Y con el paso Del tiempo System D Cada vez Abarca Más y más Tareas Es por eso Que Pues no lo quieren Incluso si ustedes Van A cualquier buscador En internet Y buscan System D Les aseguro Que al menos En la primera Página De resultados Van a encontrar Algún artículo Que hable Acerca de lo malo O encontrarán Títulos De ¿Por qué System D Es malo? O la controversia De System D Es Es un sistema De arranque Que pues no No es el favorito De muchos Y bueno Pues les voy a hablar Acerca de ejemplos De por qué No quieren A System D Bueno por ejemplo Journal Es un sistema De registro De incidencias Y este Permite solucionar Fácilmente Los fallos Del sistema System D Tomó Este Lo modificó Respecto a las Versiones Que ya existían Y lo que hace Es manejarlo Mediante un código Binario Y este código Binario Pues es fácilmente Corruptible Además de Otras problemáticas Que conllevan Que se ha manejado De esta manera Otra es que System D Busca tener Un control Unificado Sobre el ecosistema Linux Con el objetivo De eliminar Las diferencias Que consideran Innecesarias Entre las Distribuciones Esto nuevamente Esto es algo Que a los Usuarios De un sistema Unix No les agrada Porque pues La mayoría Quieren tener La libertad De probar Sistemas Operativos O mejor dicho Distribuciones Que tengan Exactamente Estas diferencias Que el probar Una distribución Unix Sea una experiencia Completamente Diferente Una de la otra Y pues es algo Que System D Con el paso Del tiempo Busca un poco Terminar Y bueno Vamos al otro lado De la moneda Que sería Que existen Usuarios Que se han dedicado A defender A este sistema De arranque Y lo prefieren Por encima De los tradicionales O de Obstar O OpenRC Defendiéndolo Ya que Dicen que Las características Que este Ofrece Son una ventaja En el arranque Y ya dentro Del funcionamiento De los sistemas Además de que Proporciona herramientas Para gran parte De la configuración De los sistemas Otro de los argumentos Es que Dicen que Las computadoras Modernas Cada vez son Bestias más complejas Y por lo tanto Los sistemas operativos Requieren ser más complejos Por ende Los sistemas de inicio Deben ser más complejos Esto es algo Que es un debate Que pues Al parecer Es algo Muy controversial Pero pues La ventaja De un sistema Unix Es que No te obliga A nada Si tu no quieres Utilizar Systemd Puedes Ejecutar Los scripts Para que Para que Tengas Este Obstar O para que Tengas OpenRC Nada te obliga A que tengas Este Systemd Y por el contrario También Si quieres utilizar Systemd Y tu distribución No lo tiene Puedes hacer Los cambios Necesarios Para tener Este sistema De inicio En Unix Nada te obliga A que tengas Este Un sistema De arranque A la fuerza Ni un sistema De arranque Ni muchas otras cosas Pues Esto sería todo De mi parte Les agradezco Mucho Que Que vean Aquí El video De todas Maneras Yo quedo Atento A todas Sus dudas Y preguntas Comentarios Que gusten Hacerme En el En el Segmento Que abre El profesor Para esta Exposición Y pues Sería todo Por mi parte Gracias Y hasta luego